Bueno, y no podemos tampoco dejar de mencionar un poquito la pelea esta, porque esta pelea de alguna forma también recoge lo que es el Día de la Independencia de México. Canelo enfrentando a Edgar Berlanga. Ustedes saben mi parecer sobre esta pelea. Es una pelea que no tiene, yo no diría que no tiene sentido, pero que no cabe. Es una pelea que no cabe en lo absoluto. Es una pelea. Habían por lo menos. Cuatro personas con más méritos que Edgar Berlanga para estar peleando aquí. Sencillamente ellos están estirando el patriotismo puertorriqueño y mexicano a ver hasta dónde alcanza. Y aprovechando la fecha donde el mexicano va a estar celebrando su independencia y como parte va a estar viendo al Canelo Álvarez. No por Berlanga. Puerto Rico, yo no siento que Puerto Rico se ha tirado detrás de Berlanga para respaldarlo. Ya lo decía Oscar de la Hoya cuando él peleó contra Tito Trinidad. Todo Puerto Rico respaldó a Tito contra de la Hoya. Este no es el caso. Desgraciadamente, más allá de que Berlanga se sienta o no puertorriqueño, Puerto Rico no está detrás de Berlanga. Porque yo entiendo que los hermanos boricuas creen que no hay mucho que ver en esta pelea, pero también la culpa aquí no es de Berlanga. Yo quiero dejar bien en claro esto. La culpa no es de Berlanga. Berlanga. Se está aprovechando de una circunstancia donde va a ganar mucho dinero y va a tener un chance. Para tener su gran momento. Aquí la culpa es de Canelo, sobre todo, y de los organismos que permiten todo este tipo de traquiñuelas. Canelo le preguntan hace unas horas. ¿Por qué no enfrentaba a David Benavides? Y Canelo ha dicho no enfrento a David Benavides porque no aporta nada a mi legado, no aporta nada a mi legado. Y uno se pregunta, ¿y qué aporta Berlanga? ¿Qué aporta Berlanga? Yo prefiero que tú me digas a mí, señores, yo voy a temor esta pelea para bajar un poquito y la próxima pelea voy contra una persona reconocida. Pero no me vengas a decir a mí que la pelea de Edgar Berlanga va a ser para tu legado mejor que la pelea contra Benavides. Porque no hay universo ni horizonte en el mundo donde eso sea justificable. No existe la oportunidad para creer que Berlanga es más que Benavides en términos de Canelo, en términos de futuro de Canelo, en términos del legado de Canelo, en términos de lo que significa para la carrera de Canelo de Álvarez. Esta pelea sencillamente la han traído por los pelos, Eddie Hearn la ha promovido y todo el mundo que se apoya en esta maquinaria del boxeo se ha sumado al carro para venderla y empujarla hasta donde llegue. Yo no tengo duda alguna de que Canelo va a ganar esta pelea, no tengo duda alguna de que Canelo, o sea, las apuestas son claras, muy, muy claras. Nadie le da confianza a Berlanga, nadie le da un ápice de posibilidades a Berlanga. Ah, que Berlanga tiene poder, sí tiene poder, no se lo voy a negar. Aunque te pongan 16 sacos de papa, noquearlos en la primera, en el primer round, eso tiene un mérito. Yo te lo voy a reconocer. Pero si Berlanga piensa que va a noquear a Canelo, yo no lo creo. Como bien decía nuestro Andrés Bermúdez, Canelo le aguantó 24 rounds a alguien que pega más duro como Gennady Golovkin. Y cuando digo 24 rounds, porque no cuento la pelea tercera, que bueno, para qué hablar de eso. Canelo le aguantó en su momento la pegada a Daniel Jacobs y Daniel Jacobs había tirado a Golovkin. Canelo le aguantó la pelea a Kovalev, que pega mucho más duro que él, y le aguantó la pegada a Munguía, que también pega duro. Y Munguía le dio francamente al Canelo en varias ocasiones. Le dio con todo y en ningún momento logró estemecer al Canelo Barbax. Lo va a hacer Edgar Berlanga, que tiene menos boxeo que Munguía, que tiene mucho menos boxeo que Golovkin y mucho menos boxeo que Daniel Jacobs. No lo creo. Hay dos formas de vencer a Canelo. Boxeándolo, como hizo Vibor, boxeándolo, como hizo Mayweather, o golpeando fuerte, como debió haber sido Golovkin. También puedes sumar el caso de Lara, si quieres, que para mí le ganó a Canelo. Pero estamos hablando, fíjense, de Lara, de Golovkin y de Vibor. Estamos hablando de tres guerreros que entienden bien el boxeo. Berlanga no es Lara, no es Golovkin, no es Vibor, en lo absoluto. Berlanga es producto del momento, la circunstancia y el contubernio de los organismos. Berlanga no se merecía este premio porque pelear con Canelo es un premio. Y si no, pregúntenselo a Gildirín, que se buscó unos cuantos millones y que más nunca peleó. O peleó una vez más, pero ya no era nada. O pregúntenselo a Billy Joe Sanders, que no ha vuelto a pelear. O a Kaleck Plan, que ha peleado muy poco. Después que uno gana cinco, seis, siete, ocho, diez millones, las ganas de pelear no son las mismas. Ya veremos qué pasa el sábado, pero yo anticipo que es una extensión de la fiesta. Una extensión de ese momento de escuchar mariachis y de escuchar mexicanos al grito de guerra. Y quizás la oportunidad de ver noquear a Canelo, que hace rato que no lo hace. Rato, rato que no lo hace. Pero si en la pelea de Davalizvili contra O'Malley, cabe perfectamente la posibilidad de una victoria de Davalizvili. Si en la pelea de Canelo y Berlanga, en mi mente no cabe. Y puedo estar equivocado. Y si el sábado Berlanga noquea a Canelo, porque no hay forma alguna, eso sí lo puedo asegurar, no hay forma alguna en que Berlanga boxee por encima del nivel de Canelo, pues entonces vendré aquí a decir, hey, me equivoqué por completo. Felicidades, Berlanga. Pero creo que ese momento, ese momento todavía no ha llegado. ¿Cómo tú ves esta pelea de Canelo y Berlanga? ¿Te gusta? Dímelo aquí. Bueno, señores. Bueno. Sí, ya ha habido de Nickel, ya ha habido de Nickel y Paul Craig. Estoy esperando. Hay varios lugares que lo han dicho. Todavía no he visto nada oficial de Bofecer, pero debe ser. Porque ese rumor yo lo vengo escuchando. Me gusta mucho. Finalmente le ponen a un hombre importante a Bo Nickel.